Hola Andrea, encantado de saludarte. Hola, ¿qué tal Rafa? Hoy hablaremos de unos minutitos de tu libro Mírate. ¿Con qué propósito publicas el libro? Pues te cuento, la verdad es que yo no tenía ningún propósito al publicar el libro. Yo creé el método Mírate el año pasado. Es un método que combina tres pilares fundamentales de la imagen, que es la imagen externa, la expresión y la actitud, que es mi método de trabajo desde hace mucho tiempo. Y entonces tuve la gran suerte de que Penguin Random House me dijiste, ostras, nos encanta la idea, ¿tú crees que puedes trasmar esto en un libro? Porque creemos que puede ayudar a muchísimas más personas y ahí está. Lo primero que sorprende es que la portada es un espejo. O sea, ¿cómo surgió la idea de quién sale, cómo se hace? Es una maravilla, yo estoy encantadísima. Bueno, piénsate que claro, el libro se llama Mírate. Y nosotros trabajamos desde la idea de que tu reflejo te da muchísima información. O sea, nos cuesta muchísimo aceptar lo que vemos, ¿de acuerdo? Entonces yo trabajo mucho con la idea de que primero trabajamos lo de fuera y luego poco a poco se iré cambiando lo de dentro. Y entonces supongo que esto, los genios de marketing de Penguin dicen, oye, pues hacemos un espejo. Y ahí está, porque yo trabajo mucho con el espejo. La idea es muy buena, la idea es buenísima. La idea es maravillosa. Yo, eso es políticamente incorrecto, pero bueno, yo soy un poco políticamente incorrecta. Siempre les digo... Eso nos gusta, eso nos gusta. Eso, pero les digo que si eso no se vende por bueno, que se venda por bonito. Quizás no estaría bien. Y tanto. Y también en el primer capítulo se abre con una frase de Maquiavelo, que es, a ver, lo tengo apuntado por aquí. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos, ¿eh? Toda una declaración de intenciones. Pero es que es verdad. Fíjate, no sé si tú, Rafa, te has encontrado en una situación similar, pero tú conoces a alguien por primera vez. Parece que todo va bien y a cabo un tiempo esa persona te dice, oye, ¿sabes? Cuando te vi por primera vez me caíste mal. O te vi muy serio. Y entonces te dices, pero ¿cómo es posible si yo soy de una manera? Entonces la idea es que nuestro cuerpo, solo el cuerpo, la manera en que lo usamos, ya transmite muchísima información al que tiene delante. Es lo que llamamos nosotros en asesoría las expectativas visuales. Entonces tú, solo con tu cuerpo, ya estás enviando un mensaje a la persona que tienes delante que tome decisiones sobre cómo se comunicará contigo. Por eso te digo, parece complicado, pero no lo es. ¿Y cómo sabemos si estamos transmitiendo una buena imagen o la imagen que queremos transmitir? ¿Eso cómo se sabe? Ah, pues tienes que contratar a un asesor. O leer el libro. No, mira, es fácil. Primero, hay dos maneras de intentar o por lo menos tener una idea si eso funciona. Si cada vez que conoces a alguien nuevo te dicen, ay, mira, me parecía que eras tal y tú no eres así, algo está pasando. Hay una incoherencia entre lo que tú crees que transmites y la realidad. Eso es una señal de alarma, ¿no? Bueno, ¿de alarma o no? Un aviso, un aviso. No es tan grave, sí. Lo que es grave es si te afecta a nivel de autoestima. ¿Sabes? Porque hay personas que dicen, no, no, da igual lo que piensan los demás, ¿no? Pero si tú a nivel de autoestima piensas, ostras, ¿por qué me ven así? O te sientes menos atractivo porque los demás no te ven exactamente como tú crees, ahí hay algo que tenemos que trabajar. Y luego hay una segunda manera que es un poco más dolorosa, que es mirar un vídeo nuestro. Eso es dramático. ¿Sabes cuando te han grabado en vídeo? Eso es dramático. Exacto. Y entonces a las personas dicen, no, yo no hablo así, yo no tengo ese cuerpo. Y es que sí, esa es la gran realidad. Lo que sale en el vídeo es la verdad. Entonces, si cuando tú ves un vídeo y no te sientes reflejado, es que quizás estamos otra vez en lo mismo. No existe una línea entre lo que transmites y lo que querrías transmitir. Y también, y también, perdona, es que claro, cuando hablo yo me enrollo. Y también luego está el tema de aceptación. Es decir, a lo mejor tú ya transmites lo que quieres, pero no acabas de aceptar lo que ves. Y eso es un trabajo también que hay que hacer. Y porque a veces nos miramos al espejo y nos vemos estupendo y otras veces todo lo contrario. O nos vemos solo los defectos. Exacto. Eso depende del día. Eso depende de la actitud con la que te despiertas. Es así. Es un día que te despiertas bien, que hace buen tiempo, has pasado una buena noche, lo que sea. Ostras, de repente tienes el guapo subido. Sobre todo si estás feliz. Fíjate que en verano siempre nos vemos un poquito más guapos que en invierno. Sí, sí. Y ahí está. Esa es la razón. Porque es la tercera pata de la imagen, la actitud. Si yo puedo trabajar mi imagen externa, ponerme en tu mentalidad que me queda bien. Luego puedo trabajar mi expresión, caminar o tener una gestualidad que me parezca correcta. Pero si mi actitud es pasiva, negativa o no es una actitud que sea comunicativa, es complicado que yo, hasta yo me vea bien. Y Andrea, según tu experiencia, la gente que acude a ti, ¿qué cambios son los más comunes que ves que eso? Mira, la verdad es que lo genial de mi trabajo es que cada persona es un mundo. Es un mundo. Sí, te lo digo en serio. Yo pensaba, cuando empecé a estudiar esto hace ya más de 12 años, pensaba, mira que bien, esto es fácil. Hay unas tipologías corporales, hay un, ¿sabes? Pero es que al final, no, cada uno busca algo distinto. Lo que sí que te puedo decir es que cuando tú les explicas lo que transmiten realmente, porque piensa que nosotros en la asesoría de imagen tenemos una técnica que se llama la iconología de la imagen. La iconología de la imagen son un conjunto de signos, líneas, formas, volúmenes y colores que nos hacen entender por qué los demás nos ven como nos ven. Es decir, hay una cosa muy fácil, ¿no? Si eres muy alto, la gente le costará comunicarse más contigo porque la altura aporta distancia. Entonces, a lo mejor eres alto, no entiendes por qué la gente no te habla y no te habla porque eres alto. O sea, es como un pez que se muerde la cola. Entonces, cuando viene alguna persona a vernos y entiende que su problema de comunicación depende de un rasgo físico, que no es que sea malo ni bueno, sino que existe, punto, es así. Ostras, de repente hay como una especie de alivio. Ah, vale, no soy yo, es esto. Sí, vale, pues ahora vamos a decidir potenciarlo o neutralizarlo. Y eso es lo que más sorprende, creo que, en las sesiones. Porque luego, claro, evidentemente, todas las herramientas que usamos, por ejemplo, la indumentaria, el maquillaje, luego las clases de comunicación, el protocolo, todo lo demás son herramientas extras. Pero la base de todo es el entender por qué te ven como te ven. Ajá. Y detrás de una persona que no se gusta, ¿qué sueles encontrar? Supongo que necesita también un proceso de cambio mental, ¿no? Sí, sí, hay muchas cosas. Puede ser que realmente no se guste. En general, lo que pasa es que tenemos unas expectativas, o nos han puesto unas expectativas sobre que es un cuerpo perfecto, que no es real, porque realmente la perfección no existe. Es como la belleza, es muy difícil de definir algo bello, algo feo, algo perfecto. Entonces, cuando tú entiendes que es una lucha contra el viento, o sea, no vas a poder ganarla nunca, y aceptas la realidad, aceptas que tu cuerpo tiene cosas muy positivas que ni siquiera te habéis fijado, ¿sabes? Es como un cambio de perspectiva. Cuando tú consigues este cambio de perspectiva, dejas de mirar las dos cosas que no te gustan, y empiezas a descubrir que hay 50 que sí, ahí es donde la autoestima cambia. Y de repente, ¡ostras! Es que no me había fijado en esto. Es que más de una terapia de quirete, etc., es un cambio de mirada sobre ti mismo. Y eso es lo que intentamos conseguir, que no siempre lo conseguimos, porque además luego también hay personas que tienen más trauma, de cosas que le han pasado de joven, ahí es más complicado, ahí sería más el trabajo de un psicólogo. Y muchas veces es educacional. Fíjate tú que en Cataluña, y hablo porque yo soy de aquí también, nos han educado mucho en el no presumas, ¿sabes? Es verdad, sí. Y entonces esta manera de, uy, que no se te vea, uy, que no se te oiga y tal, hace que, ostras, que no quieras llamar la atención, pero y puedas ver que a todos tus tiempos, que es que a mí no me importa que me miren, es que a mí no me importa que me vea digno, y además no tiene nada de malo. Y tanto. En varios capítulos del libro, mencionas que la sonrisa es un elemento indispensable para comunicar. Sí, absolutamente. Estoy cada vez más convencida de que si tú te acercas a alguien con una sonrisa, la otra persona está dispuesta a ayudarte, más que si vienes con una cara seria. Y esto pasa en las empresas. Entonces yo les comento siempre a mis clientes que no es porque vayas serio que transmitieras más seriedad o que transmitieras más seguridad. Justamente yo creo que la sonrisa da esa sensación de bienestar, de que estoy bien conmigo mismo, con la situación que los demás quieren. Fíjate tú que nos encanta rodearnos de personas que son más positivas que negativas. Una persona negativa, estás un día, dos días, y el tercero dices, ¿sabes qué? Me voy por el otro lado para no encontrármelo. A los oyentes desde luego nos has ganado con tu sonrisa, con tu risa, ya nos tienes en el bote. Y gracias. Me cuesta mucho, ¿eh? ¿Ah, sí? Me sonreí, me sonreí. A veces por la calle y me doy cuenta de que la gente me mira raro, pero me da igual. Claro que sí. Ahora ya ponnos un poquito de deberes. Por ejemplo, ¿qué características de la actitud son las que tenemos que tener más en cuenta? Mira, te voy a decir cosas que son tan obvias y tan fáciles que no más le ha de decir astras. Pero fíjate que son las primeras que se nos olvidan. Por ejemplo, la cordialidad. El fácil, hola, gracias a Dios, por favor. Fíjate cuántas veces entramos en un bar y decimos, un cortado. Y él, hola, buenos días, un cortado, por favor. Y estas cosas son pequeños detalles que hacen que las relaciones con las personas pues cada vez vayan a menos. Y en el trabajo, por ejemplo, pasa mucho. El hecho de la confianza que hay de la confianza de asco, ¿no? Entras a trabajar y, hola, pero no te despides. O en los mails respondemos con el ok en vez de tener hola, tal, gracias, adiós, ¿sabes? Pero es que cada vez la comunicación se hace más escueta y más básica. Y perdemos la emoción, perdemos el mirar, perdemos el saber. Y hay mucha gente que dice yo ya no saludo porque no me contestan. Esto lo he oído. Típico. Entonces yo siempre digo es que la cordialidad no está para conseguir una respuesta. La cordialidad está para que te sientas tú mejor. Eso, por ejemplo, es un elemento que me parece básico. Ya he dicho la sonrisa también. Y luego el trabajar la positividad. Ser positivo, la gente dice es que yo no lo soy. Bueno, pues trabájatelo. Me ha hecho mucha gracia que la gente si quiere tener un cuerpo bonito va al gimnasio y está dispuesta a hacer un esfuerzo, ¿no? Pero para trabajar la actitud no hay que hacer ningún esfuerzo. Parece que tenga que caer del cielo. Pero, perdona, para ser positivo te lo tienes que trabajar cada día. Cada día tienes que acordarte de las cosas buenas que te pasan, tienes que acordarte de no quejarte tanto o si te quejas busca una contrapartida. Haz cumplidos a las personas que tienes a tu alrededor. Es solo pequeñas cosas que hacemos. Estamos tan metidos en el yo-yo, en el día, yo soy así, que nos olvidamos de hacer ese esfuerzo, esos abdominales emocionales, ¿no? Sí, sí. Y a nivel de armario, a nivel de para mejorar físicamente la imagen, ¿cómo lo hacemos hombres y mujeres? ¿Qué elemento, qué prenda, por ejemplo, para los hombres? En este libro, justamente, toda la parte de belleza la he querido obviar. Porque, sí, no por nada, porque me he dado cuenta de que al final para mí no existe el prototipo de una imagen perfecta. No existe. Si te pones una americana, todo está bien. Siempre depende de quién eres, qué quieres, dónde trabajas, ¿sabes? O sea, primero el objetivo siempre es qué quieres transmitir. A nivel de indumentaria, global, hay dos o tres pautas que es limpio, por favor, túchense, ropa limpia, que parece tan obvio, pero que muchas veces vemos que no es así. Y luego ropa que te quede bien, que te sienta bien y que defina un poco quién eres. Pero ahí es tan personal también que hay que ver. Pero, por ejemplo, ahora estoy pensando, una prenda que tengamos los hombres y que tú digas, ¿cómo no lo usan más esta prenda si les queda genial? O eso no da... Claro, lo que pasa es que hay un señor que le quedará estupendo y otro señor quedará fatal. Claro, es como los colores. Según si constitución, Claro, depende de si tienes los hombros anchos, si tienes barriguita, si no tienes barriguita. Sí, depende de muchísimas cosas y depende también de la moda que se vive. Por eso yo siempre digo, la ropa hay que comprársela que nos quede bien. O sea, a lo mejor hago un segundo libro y hablo más de este tema de belleza. Ojalá, ojalá. Haces una trilogía, claro. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que primero hay que mirar si quieres tal cual y luego ya nos ponemos guapos. Es un poco esto. Sí. ¿Y cómo vamos gestionando los cambios para mejorar nuestra imagen pero a la vez seguir siendo sinceros? que la gente no diga uy, cómo ha cambiado y cómo... ¿Sabes? Pero es que no es un tema de... Mira, esto es un tema que me pasa a menudo y me dicen, claro, pues que si hago esto voy a cambiar. No. No vas a cambiar. Estás descubriendo nuevos registros que tú no sabías que tenías. O sea, tú de repente no te vas a poner a hablar falsamente o tener una postura distinta. Tú vas a empezar a cambiar tu postura o a evolucionar tu postura para tener otra. Pero no es de repente me disfrazo. Claro. Si de repente te disfrazas, al día siguiente te verás que no eres tú. Fíjate que esto pasa mucho cuando vamos a la peluquería y nos hacen un corte que nosotros no queríamos, ¿no? O algún cambio radical. Y tú esto al principio con la adrenalina te encantas y al cabo de los días dices, uy, Dios mío, quien me han hecho no soy yo. Entonces, todos los pequeños cambios que vamos a ir haciendo será... Tiene que ver con quién somos de verdad. Por eso te digo siempre que lo importante es cuál es tu objetivo y luego, muy importante también, que sean poco a poco y que formen parte de quién somos. Eso es muy, muy, muy importante para que no sea algo falso, claro. Que la persona se vaya sintiendo conmora con los cambios, que no se vea eso, disfrazada. No, no, porque es que si haces esto te va a durar dos días y vas a volver a tus viejas costumbres. Es como que te dicen, uy, pues sigo con el deporte, ¿eh? Y no es que me guste porque yo no soy deportista, pero uy, de repente quiero, voy a tener abdominal y si voy cinco días seguidos como loco. Es que no vuelves más porque te lo puedo, ¿no? Es que es exactamente lo mismo. Sí, sí. Los cambios o la evolución, es que la palabra cambio entiendo que pueda ser un poco, la evolución tiene que ser poco a poco. ¿De repente se vuelve como ídolo o fan de ese tipo de personas? Bueno, porque, a ver, tener una imagen positiva y el libro no es esto es lo que tiene que ser, ¿vale? O sea, por favor, nunca diré que, uy, para tener una buena imagen o ser perfecto tienes que hacer exactamente lo que hay en el libro. Te recuerdo, siempre depende de cuál sea tu objetivo de imagen. O sea, la idea es, cuando yo sé lo que quiero transmitir, ahí puedes encontrar muchas pautas para ir hacia allá. Yo creo que las imágenes más, yo no diría negativa, yo diría controvertida. Polémica, sí. Exacto, polémica, porque no son tampoco negativos. Lo que pasa es que son este tipo de críticos así un poco más cañeros que nos encanta, pero nos encanta por el morbo, porque todos tenemos una parte del diablo y estas personas dicen lo que tú dirías, no dirías nunca, pero has pensado cinco veces y no lo dices por otras cosas. Y funcionan. Yo no creo que Risto Mejid dé una imagen negativa para nada. Justamente yo creo que que da una imagen bastante positiva. Bueno, pero de cañero y eso. Una mirada crítica. Sí. Cañero, polémico, le gusta la salsa. Y esto está muy bien. A mí me parece que es justo, menos mal que existimos todo tipo de personas, porque es que si no sería un rollo, seamos todos ahí happy slavos, vamos, vaya aburrimiento. Sí. Bueno, también son un poco marcas, ¿no? Mourinho y Risto son marcas andantes. Claro, luego está esto, lo que te decía, es como aquella persona que por ejemplo se pone unas gafas y todo el mundo las reconoce por esas gafas o por el color de sus americanas, ¿no? De Salamartín. O sea, luego está lo que es la marca personal. Pero ahí hay un objetivo de marketing y de publicidad que a lo mejor las personas corrientes no tenemos. Y Andrea, ¿en qué proyectos más estás metida? Ah, pues ahora mismo estoy solo con, bueno, evidentemente yo trabajo, es una cosa extra. Tengo mi empresa, tengo una escuela de asesorio de imagen aquí en Barcelona, me encanta la formación, estoy dando formación también en las universidades, en empresas y todo, pero así de cara a futuro, de momento libro, libro, libro. Pero algún curso que estés preparando alguna cosita así. Un curso de, sí, un montón de cosas, te digo, como tengo la escuela y tal. ¿Me hablas de algo de tele? Bueno, lo que tú quieres contar. Lo que pasa es que no tengo confirmación aún de si voy a estar o no voy a estar en OT 2018, yo espero que sí, porque OT 2017 ha sido una maravilla. Ha sido un bombazo. Y ha sido un bombazo y ha sido maravilloso. Pero no lo sé aún, ojalá, ojalá, ojalá. Lo dejamos ahí con el ojalá, ¿no? Sí, verdad. Y una sonrisa. Por supuesto, eso no puede faltar nunca. Nunca, nunca. Y como cierre ya de nuestra charla, ¿qué última reflexión te gustaría dar a los oyentes? A mí, la reflexión que me gustaría darles es que cuando se vean, cuando se miren, que hay muchísima gente que me dice no me gusta mirarme al espejo, no me gusta la imagen que doy, o yo huyo de los espejos, es la próxima vez que se vean que no vayan directo a lo que no les gusta, que piquen por arriba. Y poco a poco vamos bajando y se darán cuenta de que hay mucho más de bueno que de malo, te lo puedo asegurar. Pues genial, Andrea, me ha encantado charlar contigo este ratito. Gracias, gracias, encantada igualmente. Muchísimas gracias a ti, muchos éxitos con los proyectos que tengas ahí entre manos y aquí en Radio San Vicente por supuesto tienes tu casa. Gracias, yo vivo en Pallidana además, así que... ¿Dónde, dónde, ¿dónde vives? ¿Por ahí dices? En Pallidana. Ah, o sea, estamos al lado. Estamos aquí al lado. Genial. Gracias, Rafa. Un abrazo muy bien. Un abrazo. Que vaya bien. Hasta pronto, Ariel. Gracias, Rafa.